La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia Tu sabes como funcionan las cosas Si Me llenito lo veo un poquito reto Que parece un locutor Y el partido bueno Oye, ¿cómo te sientes hermano? Todo bien, Haceres, súper contento Con esta oportunidad que tenemos ahora Con este show Ya se salió de Instagram Se salió de a la distancia Y estamos creando algo Algo bastante bueno Estamos súper contentos Súper, súper contentos Y vamos Hoy vamos a salir con el quinto capítulo Vamos, la primera temporada La vamos a hacer hasta el 22 de diciembre Porque Bueno Tú sabes Lo estamos haciendo en Univista TV Y bueno Univista TV va a cerrar Porque bueno Por las fechas de Navidad Y todo Entonces lo vamos a hacer hasta ahí Retomamos 3, 4 de enero Creo que Volvemos a partir Ahora mismo estamos lunes, miércoles y viernes Pero el punto es quedarnos con Con todos los días De lunes a viernes A la misma hora A las 10 por Univista TV Opa, no bien, no bien Ya que estamos hablando de esto ¿Cómo es que se da esto? ¿Cómo fue la idea esta De unir tanto talento Para fumar este juego? Así que Que está calentando Veo gente dura Haciéndole caso En polémica Hay un lío Hay una cosa Con el afretazo ¿Cómo la? Mira, nosotros Bueno, tú sabes la combinación Que tenemos todavía Martí Vichelito y yo Por Instagram Que trabajamos juntos Y eso Nos unimos un día Y se dio Surgió bien Y seguimos para adelante Empezamos con Cuando estábamos haciendo El show de los nuevos talentos No sé si te recuerdas Que la gente entraba Y cantaba Y teníamos un concurso Y eso Empezamos ahí Después empezamos a hacer entrevistas Más directas Los tres Calentábamos Dábamos buena información Al estilo de nosotros Cada uno Tú sabes Manteniendo un poquitico Como tú dices Los personajes La identidad de cada uno Pero ahora nos estamos llevando Un poquitico más ¿Entiendes? Entonces tuvimos una persona A la cual no voy a mencionar Por respeto Que se nos acercó Empezamos a trabajar Juntos en otras cosas Y nos dijo M ¿Qué le parece Si hacemos esto? ¿Cómo? Si Tengo la persona Vamos a hacer esto Por aquí Y ahí estamos ahora No, pero me gusta Me gusta Aparte Hay una operación aquí No veo No veo Hay cosas que no veo No, no, no Oye Qué antipropesanario soy Óyeme Te oí un poco Estoy moviendo Una cosa aquí La creo que voy a poder hacer Si no la voy a poder ver todo Porque Mira lo que venía Yo aquí Y entonces bueno Ya entre ustedes ¿Cómo se ponen de acuerdo Para mantener la identidad De los personajes Y demás ¿Cómo se llega a esto? Mira Cada nosotros Cada uno de nosotros Ya tiene Su identidad Su personalidad Y se viene siendo El mismo Personaje Vaya Entonces Nada Es tratar de Agregarle Diferentes ingredientes Para llevarlo A lo que es el concepto Del bafletazo Un show Diferente a lo que había En el medio cubano Está diferente Completamente Y tú sabes Trabajarlo Y ellos El que explota Michelito El que calma las tensiones Martí El hijo de puta Yo el que también Si me tengo que explotar Me exploto Y digo lo que tengo que decir Pero un poquito más educado Más Tú eres YouTube Exactamente Qué bien Qué bien Óyeme Entrando en los meollos De los meollos En uno de los capítulos Que todos han estado calientes Veo una ola calentando Vamos a pasar Vamos a meternos Y la mente En el título De esto Óyeme Vimos que Ustedes tuvieron En un programa A hoy El Tiger Y John Z En mi vida Y si te digo Quién iba a ir Pero A última hora Tuvo que irse Del estudio Donde estaban Y no pudo ir Tú me vas a decir Que es mentira A ver Dí más El osito Están ya Acabando Estaban todos En el estudio Juntos Pero a última hora Estuvo que irse Con su familia Y no pudo ir Al estudio Pero iba a ir Iba a ir Ah no Pero esta convocatoria De artistas Está importante Está importante Bueno Entonces Contando en ese Dirijada Yo vi Que hoy Por una pregunta Que le hicieron Acerca De la polémia Con el chulo Se va Y todo el mundo Y yo ¿Qué pasó? Juntos Calentó Por allá Todo el mundo Calentó Yo hablé También A mi manera Claro Todo el mundo Hace lo suyo Pero bueno Queremos saber Exactamente Qué fue Lo que pasó Con Ovi Y qué lo llevó A retirarse Repentinamente De la serie Ovi es un tipo Espérate Espérate Sí 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 ¿Me voy ahora? Está maldito Sí Sí No Aquí en Miami La señal está del carajo Y tenía el teléfono Para que morra la batería Y a cada rato Se le oscurecía La pantalla Para pagar Se lo quité Porque lo tengo conectado Y el cargador Mira Ovi es un tipo Que tiene un manejo Atrás de una compañía Grande Entonces La idea De que Ovi fuera Fue tras la polémica De Chulo con él Todo lo que empezó A salir por las redes sociales Y dijimos Oye Vamos a hacer el intento Invitar a Ovi A ver qué volar El Martín se lleva con él Yo me llevo con él Porque bueno Ya le hicimos una vez Una entrevista Martín Michelito y yo Por Instagram Y le escribimos Oye Campare Vamos para acá Para el estudio Y ok Tranquilo Cuando le hicimos La entrevista Era cuando el tiempo De la polémica Con Yomil Te acuerdas Hace como uno o dos meses Que pasa Que Ovi Con el manejo Y el negocio Que tiene atrás Le dijeron Para qué le bajas Pauta Ovi es un tipo Que se escuche En el mundo entero Chulo y Yomil Son artistas Que si también Se escuchan Por muchos lados Pero generalmente Cubanos ¿Entiendes? Al César Lo que es del César ¿Entiendes? Ovi tiene los últimos temas Con Con los boricuas Grandes Y pues ese es el mercado Que se ha manejado Entonces En aquella entrevista Ovi cuando le preguntamos Sobre Yomil Dijo Yo no quiero hablar del tema Ok perfecto En esta Fue por lo que había pasado Imposible Tenerlo ahí Y no preguntarle Oye la canción Número 5 ¿Qué tema vas a sacar? No Viniste por una polémica Vamos a hablar de esto Pero también vamos a hablar De la polémica De eso se trata Lo que son los medios De comunicación ¿Entiendes? Y nada Él parece que no quería Darle pauta al chulo Y cuando yo le pregunté Él no quiso Ninguna respuesta Y esa 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 acción Fue su respuesta Levantarse y dice Yo Mira aquí Yo te lo juro Por mis hijos No fue cuadrado Yo me empecé a reír Yo me empecé a reír Porque dije La cagué Se nos fueron del estudio Unos artistas Que tienen millones Como dijo Carlucho después John Zeta tiene 600 millones de reproducciones En un solo video ¿Entiendes? Yo dije Coño Se nos fueron La cagué Y empecé a reírme Por los nervios Pero no fue cuadrado Te lo juro Por mis hijos No fue cuadrado Oye porque mira Estamos hablando Del cubano Nunca más se escucha En Spotify Por encima de gente sola En este año Exactamente ¿Eh? ¿Entiendes? Entonces dije Coño Mira esta gente Que tenemos aquí En apenas Nuestro tercer capítulo Y mira lo que Está formado a hacer Pues mira Pensamos que Mucha gente Pensó Yo me empecé mucho Pero mucha gente Que piensa más que yo Pensaron que Eso fue cuadrado Incluso Estaban haciendo alusión De que estaban invitando Al programa De otra ola En cual el chocolate También se fue Salió de casualidad Hermano Salió de casualidad Después de eso Dijimos Coño Ahora el otro Va a salir Diciendo Que lo estamos Copiando Pero mi hermano Te lo juro Que fue Se dio así No fue planeado Ni nada Después de eso Hubo encuentro Con Bobby Bobby Se disculpó Se disculparon Ustedes Hablaron Que ha pasado Sí Bueno Salió una foto Porque el sol No se puede Tapar con un dedo Después la gente Dice Tiene un mentiroso Porque después Cuando se terminó Después de eso Los minutos El tagge Se había levantado Para ir al baño Y después regresó Estuvo unos minuticos Y ahí cerramos el show Cuando cerramos Yo fui enseguida Para el parqueo A buscar a Bobby A ver si estaba todavía Si estaba todavía Le dije Hermano discúlpame Yo no sabía Me dijo No te pongas bravo Yo no la cogí contigo Ni tengo nada contigo Simplemente No quiero hablar del tema No voy a mencionar A una persona A la cual yo le puedo dar Una plataforma Porque yo mencionarlo Sería que gente De otros países Que quizás no lo escuchan Empiezan a escucharlo Y eso para mí Es pérdida ¿Me entiendes? Es parte del negocio ¿Me entiendes? Es parte del negocio Entonces yo le dije Bro yo te entiendo Me dijo Pero no pasa nada Contigo yo no tengo Ningún problema Ni me puse bravo contigo Simplemente Ya venía preparada Que seguían esa pregunta Yo no iba a responder Lo que reaccioné En ese momento De esa manera Ya, ya, ya Y vean acá Y entonces ¿Por qué Tiger Se va también? Tiger le preguntamos ahí Porque Tiger Estaba también Con lo que ustedes pusieron De que nadie Lo había apoyado Con lo de la historia Los logros Y eso Y él dijo Bueno me voy también Y ya Tiger cogió Y para calentar Cogió Y dijo No me voy echando Porque le preguntamos ¿Quién no te apoyó? Es género entero Y para no dar detalle Y no comprometerse Hijo No obstante eso Yo dejé el carro prendido Pues y se fue Yo te digo algo Realmente El oro que tuve este año Era para que los exponentes Lo hubieran apoyado Oye si sirvió Y realmente No fue así Yo pensé que ¿Qué pasa? Mira quizás Oye esto Quizás A tu youtuber Que tiene tanta información Se le puede pasar Porque realmente Uno está En 30 mil cosas ¿Entiendes? Pero A un artista Que es amigo De otro artista No sé si tú me entiendes Que están De tú a tú Todos los días En el estudio Se dicen cosas Hablan de mujeres Lo que sea Que se le pase eso Es un poco Fuerte Y si lo estás diciendo Es porque seguramente Muchos de ellos Ni en privado Tampoco los felicitaron No sé si tú me entiendes Claro O sea que Con Méndez Sí Les vende la fuente Tú sabes que En el género urbano Aunque sean compañeros Tengan canciones juntos Al final es negocio Y es competencia Y a lo mejor No les conviene Algunos Darles pautas A otros Pero eso que tú dices Es verdad Coño Si tienes algunos Que son cercanos Eso sí deberían Haber puesto Por lo menos salir En una historia Cantando tu canción Vaya Aunque no te menciones No digan qué canción es Pero eso es un apoyo ¿Entiendes? Indirecto Y te están apoyando Venga Ahora tú le hagas Una entrevista A Teo Caterón Y yo no te ponga Por el Mismo lo pongo En mi canal Pero yo no Por detrás Mostro Apretaste Felicidades Oye La colaste Como mismo tú hiciste Que me escribiste Oye Venga Tranquilo Poco a poco ¿Entiendes? Es lo que va Entiendo Porque realmente Es así Están pidiendo Aquí en Martín A la gente le gusta El foco Habla de Apóstol Que la pongo Andando por ahí No, si quiere Si quiere que mande un dezo Y bueno Hacen un maestro Martín Tiene una primicia De algo que salió Que posiblemente Hablemos Que está dura ¿Está dura? Ah, bueno Se va más frecuentos Aquí no la van a asustar Seguro No, yo lo entro Para saludarlo Oye A lo mejor Para que la quiere dar A lo mejor Para que la quiere dar La exclusiva Te la damos a ti Martín Yo no la quiero Yo con tu presencia Aquí estoy feliz Yo no quiero nada Yo con ustedes Aquí estoy feliz Brujita te quiero Óyeme Hay una cosita Hay una cosita Porque sí Sí Ayer vi una Como que Un encontronazo Sabroso ¿No? En el mafletazo Y es por el tema De que Otahola Habló De la fumadera En el programa Realmente Entre cubanos A nivel de programa No estamos Acostumbrados Imagino que Más de personas Haya dicho Está fuerte eso Pero sabemos Que donde quiera Que llegue A John Z Él la saca Y aparte Que en cualquier ¿Tú te acuerdas De la entrevista Que le hizo Moluco Alcaja En la frente Del mural Que Alcaja Estaba fumando Sí Sí También Y Michelito Lo puso En el video Que le hizo Hay muchísimos Shows americanos Que lo hacen Es parte de la cultura Lo que pasa Es que nosotros No estamos Acostumbrados Poco se pasa Siempre la vemos De mano Con la amiguita Siempre irán de frente Y se sacan la lengüita A cualquier ahorita Ya se hacen la visita La rosolita Encerradita Vamos Yo no te hablo De ninguna Bichimichi Y fula con los white Y fula con los niches Ni blanco roja Ni negro Hasta por ahí Fula con los niches Fula con los white Vamos Yo no te hablo De ninguna Bichimichi Y fula con los white Y fula con los niches Ni blanco roja Ni negro Hasta por ahí Fula con los niches Y fula con los white Vamos Ella se pega 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 Yo en su casa Pasa el tiempo Y la mamá Ni se molesta Nadie lleva Tarta que la chica Experimenta Ella está suelta Revuelta y se revuelta Y no con hombre La chica es tuerca Se miran Se besan Se atremecen Se aprietan No puedo decirte Que ella se es una cualquiera Pero se atremecen Yo no te hablo De ninguna Bichimichi Y fula con los white Y fula con los niches Ni blanco roja Ni negro Hasta por ahí Fula con los niches Y fula con los white Vamos Yo no te hablo De ninguna Bichimichi Y fula con los white Y fula con los niches Ni blanco roja Ni negro Hasta por ahí Fula con los niches Y fula con los white Vamos Ella se pega 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 No importa que siga a girar pa'l otro bando Como quiera que sea la están esperando Y el día que se decida va bajando El gigante de género diciendo la verdad En la cara va El productor del año el niño prodigio Olaborando con el líder absoluto Dime algo a tu tarima hermano Que yo creo que está de luto Estamos revueltos papi Tú no sabes nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!